Antes que nada, esta ley es algo que a nosotros nos conmueve mucho, si bien no es para los casos, porque no son leyes retroactivas, sino son para futuras víctimas que ojalá sean los menos posibles, la verdad que es algo que nos unimos, es el producto de un trabajo de muchísimos años, de muchas víctimas, y haber logrado que no se den estos beneficios a delincuentes que realmente cometen delitos muy graves o son reincidentes. Cada vez que escuchamos algún hecho nuevo que nos conmociona como sociedad, seguidamente nos enteramos que el victimario estaba gozando de algún tipo de estos beneficios, la libertad anticipada, una salida transitoria, y ahí todos nos horrorizamos y decimos cómo puede ser que esta persona que ya mató, que fue condenada, que tenía que cumplir X cantidad de años, a los dos años está en la calle y vuelve a asesinar, vuelve a violar, sobre todo en algunos delitos donde los índices de reincidencia son tan altos. Creo que esto no es mano dura, esto tiene que ver con la justicia justa, se los condena y tienen que cumplir hasta el último día sus penas. Esta interpretación que hacían muchos jueces, como por ejemplo el juez Rossi, que recordamos por el caso de Micaela, de poder otorgarle un beneficio e interpretarla como deberá darle un beneficio, ha traído mucho dolor, mucha muerte, muchas familias destrozadas, y entiendo que esta ley viene a poner un poco el freno en eso. Además el hecho de hacer visible el reclamo de las víctimas en muchos de los procesos que toman Estado Público, lo que ha logrado ha mostrado la falencia del sistema y ha despertado en la sociedad la necesidad de corregir todo eso y nosotros, cada uno en su lugar, las Madres del Dolor, la gente de Cromañón, nosotros desde 11 hemos trabajado, hemos mostrado falencias del sistema en muchas circunstancias y entonces se va corrigiendo, se va trabajando y vemos como lo que nosotros siempre decimos, la semillita que fuimos poniendo empieza a dar sus frutos y la sociedad empieza a tomar conciencia de que el sistema penal a quien principalmente desprotegía era la propia víctima y por eso lo estamos corrigiendo y es que saludamos este tipo de medidas. Va a ser visible la problemática de la víctima en la Argentina y se empiezan a ver los resultados, así que es mucha la emoción. La verdad que decir la palabra contento cuesta porque obviamente que el dolor está siempre presente, pero está bueno esto de que pudimos lograr todos los familiares de víctimas juntos para que otros ciudadanos argentinos no tengan que sufrir lo mismo que sufrimos nosotros. Entonces cuando esta persona se encuentra en esa situación es cuando el Estado más presente tiene que estar, asistiéndolo, dándole la contención de un abogado, no puede ser que la preocupación de un padre que le matan a un hijo en el momento que está velando, le están avisando en una oreja, le dicen tenés 30 días para constituirte como parte, bueno todo eso es lo que el Estado tiene que hacer. Era muy injusto que el delincuente que sí sabe lo que va a hacer, lo hace queriendo y con todas las herramientas, porque ellos hasta saben que tenían un abogado gratis, que van a tener comida, que van a tener una cama, era muy injusto que un familiar de víctima hubo casos que han tenido que vender la única propiedad que tienen para pagar un abogado, entonces era muy injusto por ese lado. Gracias. 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 Gracias.